¡Suscríbete al canal! Les voy a hablar del sistema de sonido de Open Show con el que cuenta este Ford Ka 2005 El competidor viene de Huejutla, un municipio del estado de Hidalgo De verdad es un loco por el car audio, se aventó 7 horas de camino para poder participar en este car show También habla de lo grande que es el estado de Hidalgo Porque ahorita estamos en Atitalaki, estado de Hidalgo Estamos más pegados hacia el estado de México, la ciudad de México Y él viene de un municipio, Huejutla, que está colindando ya con el estado de Veracruz Pero bueno, vamos a hablar de lo que es el sistema de sonido para Open Show Él tiene invertidos alrededor de 50 mil pesos Tiene estos 8 medios de 8 pulgadas Y los está alimentando con este amplificador DC18 Ahí se cansa ver un poco el cableado Su distribuidor de tierra Y este amplificador Rock Series Que es uno de los más potentes de esta marca mexicana Es el modelo RKS UL 3000.1 Este amplificador alimenta un par de subwoofers También Rock Series Aquí están en su caja acústica tipo turbo Esos subwoofers son de la serie OS De 1500 watts RMS cada uno de ellos Son de doble bobina, de 4 ohms Y le están presentando un ohm de impedancia a ese amplificador Los tweeters También son War Audio Y esos tweeters los está alimentando con un amplificador Magnum De 4 canales Prácticamente está un canal por Twitter Aquí enfrente ya le puso una batería De la marca Optima Hay muchos competidores que no les gusta este tipo de baterías Pero a él le está funcionando bastante bien Ya le hizo el Big Tree Por aquí se ve el cable de corriente que es calibre 0 Aparte de que también tiene varios accesorios para la estética de su motor Y le hizo la conversión del cofre a tipo suicida o escudo Tiene esa batería Y aquí enfrente le montó otra batería Esa es de litio Recién la acaba de adquirir Ahí fue donde la colocó Me comentaba que esa batería le costó alrededor de 6 mil pesos Pero fue necesaria para poder alimentar bien los amplificadores Aquí en la parte de atrás tiene el amplificador El Magnum que les digo de 4 canales Pero tiene muchas cosas ahí Cobijas y Algunas maletas Porque les recuerdo que este competidor viene del estado de Hidalgo Y se aventó 7 horas de camino Entonces ahí Para poder aguantar un poquito el viaje Tiene sus cobijas y todo Ahí se ve la unidad principal Que es una Kingwood De 2 DIN Aquí ya tiene algunas anotaciones que le hizo El juez de De Open Show Y ya lo calificaron Como ven El sistema de sonido que tiene este Ford K Es un 2005 Les vuelvo a repetir El calcula que tiene invertidos alrededor de 50 mil pesos En su equipo de sonido Y vino a competir en Tuning Y también en lo que es Open Show No sé si alcancen a ver ahí En la parte de arriba de la tapa de la cajuela Su alerón Ahorita lo tiene de esa manera porque Está exhibiendo la caja acústica de los medios Y ya ven que muchos de estos tienen que desmontarse Y ya que ahorita los tiene armados No puede bajar la cajuela ahí para presumir un poquito Su alerón Pero también participa en categorías Tuning Pues bueno vamos a abrirlo para que nos haga una pequeña demostración Del desempeño de su sistema de car audio Les digo que además es Seguidor del canal Y tiene la música que mandamos a preparar Para este tipo de exhibiciones ¡Suscríbete al canal! 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 cerradito y ahí les presumimos el enorme alerón que le montaron en la parte trasera